De doce y media a dos de la tarde, medios días en la onda con Jorge Plaza. Voy a presentarles a dos amigos, grandes amigos de la sintonía León de Acero 100.0 de su frecuencia modulada que no vienen solos. Mi amiga Nuki, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí. Felices fiestas, feliz año, feliz navidad, feliz todo. Igualmente. Y a Félix. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás Félix? Bienvenidos. Han pasado por la sintonía León de Acero 100.0 de su frecuencia modulada a desearnos unas felices fiestas y un próspero año 2015, pero no solamente a nosotros, ¿verdad? Si no a todos y cada uno de los oyentes. A todos los oyentes de Radio Arganda, León de Acero. Ay, muy bien, mejor así. Pero no venís solos, ¿verdad? No, estamos acompañados. Esta es la fiesta de la radio de medios días en Navidad de la sintonía León de Acero. ¿A quiénes nos habéis traído, queridos amigos? Pues ha venido con nosotros mi consuegro Eugenio, de Sevilla ha venido. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo. ¿Qué tal por Sevilla? Pues mucho frío. ¿Mucho frío en Sevilla? Sí, la verdad que sí, bastante frío. ¿Pero que lo dices en serio? Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, cuando dices mucho frío en Sevilla, ¿de qué temperatura estamos hablando? De unos 7, 8 grados. ¿Pero qué me cuenta? ¿Cualquier día nieva en Sevilla? Pues la verdad que sí, pero pelotas de hielo, creo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se planvió en estas Navidades, Vicky? Estupendas, con toda la familia, divertidas y tranquilas. Hombre, vamos a saludar a Victoria también, que está con nosotros. Ven aquí, Victoria, acércate para decir hola a los amigos oyentes. ¿Cómo estás, Victoria? Hola. Hola, Victoria. ¿Tú tienes frío o no tienes frío? Ahí sí. ¡Ay, Dios mío de mí! ¡Más que hay que obligarse! Estamos en invierno. Hay que obligarse. Amigo Félix. Yo el año que tengo es 21. 21 añazos, pero qué barbaridad, 21. Si parece que tienes 20. Sí. Parece que tienes 20. Bueno, pues la radio llena de amigos, queridos oyentes de Medios Días, que quieren despedir este año 2014 y dar paso con nosotros al 2015. Recuerden que esta noche, en conexión con Antena 3 Televisión, tendremos las campanadas de fin de año en la sintonía. De onda cero. Félix, a ver, ¿qué pedimos para el 2015, querido amigo Félix? Sobre todo, salud y trabajo para todo el mundo. No, a ver si de verdad ya se acaba la crisis. La crisis se acaba de aquí a media hora, en un momentín. Y, Victoria, ¿qué pides para el 2015? Lo mismo, salud, que es lo más importante, y trabajo, que no falte trabajo. ¿Y Eugenio? Pues la verdad que es lo mismo, que salud, que es lo que en realidad menos pedimos cuando no la tenemos, cuando lo necesitamos y es lo principal. Y luego, pues con ella vendrá todo. Pues es cierto. ¿Y cómo vais a pasar del 2014 al 2015? ¿Con algo rojo? ¿Con el anillo dentro del cabal o del champán? ¿Con la pierna derecha? ¿Con las ventanas abiertas para que entre la suerte? ¿Tenéis algún tipo de forma especial, de ritual especial, para despedir el 2014 y dar la bienvenida al 2015? Bueno, algo rojo sí que me suelo poner. Lo del anillo no, porque un año casi me lo trago. Pero que me cuenta. Mejor no probar suerte otra vez. ¿Y Félix? Yo, yo me lo tomo con un par de bifiti bien tomados. Bifiti bien tomados, con anillo, sin anillo. Y Eugenio igual, ¿no? Brindando. Bueno, lo mismo, brindando. Brindando y brindando. La familia. Brindando y la alegría del fin de año. Que no se pierda en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Bueno, pues daros las gracias a los cuatro por estar con nosotros, por haber venido a la sintonía de Onda Cero a desearnos un feliz 2015 a todos vosotros. ¿Qué os parece si gritamos entre los cinco eso de feliz 2015? ¿Os apetece? Pues venga, una, dos y tres. ¡Feliz 2015! De doce y media a dos de la tarde, medios días en la onda con Jorge Plaza. De doce y media a dos de la tarde, medios días en la onda con Jorge Plaza.